en este vídeo presentamos un inversor de conexión a red perfecto para aquellas instalaciones con orientaciones distintas o en las que tenemos alguna sombra este solar edge hd wave de 5 kilovatios está fabricado para trabajar con optimizadores y así captar la energía máxima disponible en cada momento puedes encontrar tanto el inversor como los optimizadores en nuestra web autosolar de manera unitaria como nuestros kits prediseñados cuenta con todas las garantías de una empresa líder en el sector como solar edge y ofrece un mínimo de 12 años de garantía una ventaja de este inversor es que es compatible con una batería de litio de alto voltaje para aumentar al máximo su grado de autoabastecimiento con energía solar la familia de solar edge hd wave se compone de nueve modelos escalonados en potencia desde el modelo de 2200 vatios hasta el de mayor potencia con 10.000 vatios por lo que tenemos una amplia variedad para instalaciones monofásicas de conexión a red los inversores de 2200 vatios a 6000 vatios comparten las mismas dimensiones y quedando por encima los modelos de 8 kilovatios y 10 kilovatios con un tamaño superior todos los modelos solar edge hd wave hasta el 6 kilovatios cuentan con unas dimensiones de 370 milímetros de ancho 280 milímetros de alto y 142 milímetros de profundidad con un peso en torno a los 9 kilos los sistemas de conexión a red son perfectos y disponemos de espacio suficiente para ubicar las placas solares ya que nos permiten disfrutar de un gran ahorro sobre los consumos existentes en horas de sol de esta manera la energía que necesitemos cuando hay radiación solar saldrá como primera prioridad de los paneles solares ya que consume de forma instantánea cuando se genera por lo que recomendamos aprovechar al máximo la franja del día en el que la energía nos sale gratis este inversor solar edge ofrece la ventaja de descentralizar las funciones del inversor ya que cada panel cuenta con su optimizador mppt de esta forma evitamos que una sombra parcial en un panel afecte al rendimiento global de toda la serie qué son los optimizadores los optimizadores solar edge son elementos necesarios en instalaciones con inversores de esta marca cada panel necesita su propio optimizador y éste se encargará de captar de este módulo la máxima energía disponible en cada momento supone una gran diferencia de un sistema clásico con un string o línea de paneles larga en el que el rendimiento del conjunto se ve arrastrado por el rendimiento del peor panel de la serie puesto que trabajan en conjunto en un sistema de autoconsumo clásico los paneles van en series que suelen oscilar entre 4 y 20 paneles solares según los modelos si tenemos por ejemplo una chimenea en el tejado o un árbol que nos da sombra ciertas horas del día en un kit clásico afectaría a todos los paneles que comparten la línea en cambio el rendimiento de un sistema con solar edge será muy superior ya que sólo disminuirá la energía del panel que tiene la sombra ya que cada panel aporta energía de manera independiente por este motivo podemos distribuir los paneles en distintas orientaciones para aprovechar al máximo la superficie que tengamos disponible la ganancia media estimada frente a un sistema clásico compensa con creces el sobrecoste de incluir el optimizador permiten una monitorización a nivel de módulo ya que muestran de manera individual el rendimiento de cada panel gracias a la aplicación que les mostraremos analizamos su bornera de conexiones de izquierda a derecha vemos el botón para la conexión del inversor los leds indicadores de estado del mismo a simple vista tenemos unos prensa estopas a través de los que se pasarán los cables hacia el interior así como los conectores para los paneles el prensa estopa de comunicaciones con los conectores rj 45 los conectores mc4 para los paneles solares con dos positivos y dos negativos y el prensa estopa para la corriente alterna junto al inversor solar edge hd wave recibirá una serie de complementos la pletina para colgar el inversor fácilmente preferiblemente en una superficie plana el manual y la garantía del inversor junto con la tornillería necesaria este inversor de conexión a red es una de las mejores opciones para aquellos casos en los que tenemos distintas orientaciones o inclinaciones en nuestro tejado o nos afecta alguna sombra cercana si tienes cualquier duda en el inversor que mejor se adapta a las necesidades de consumo no dudes en contactar con nuestros ingenieros a través de los medios que aparecen en pantalla no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube para estar al día de todas las novedades en energía solar fotovoltaica